Sí, en las ponencias en el primer congreso de empresas familiares, estamos con Elia Saba, hace poco estuvo hablando acerca, ella es parte de la segunda generación y queremos saber cómo vio su incorporación dentro de la empresa y ese cambio que hubo ahí en las generaciones. Bueno, muchísimas gracias por la nota y por el espacio, la verdad que sumamente sorprendido por el interés, por la convocatoria, no solo en cantidad, sino en calidad de empresas que están participando y compartiendo su experiencia, porque al final acá hay una comunidad de empresas familiares donde creo que el mejor camino siempre es compartir experiencias, cada empresa es diferente, pero hay mucho que aprender de la empresa de al lado y de situaciones o de herramientas que fueron implementando. En mi caso, mi papá nos dio la oportunidad a cada uno de dirigir distintas unidades de negocio con mis hermanos, cada uno trazando conjuntamente con él, con su visión, con sus valores, el futuro de las compañías y qué se esperaba de cada una de ellas, tanto pensando en el accionista, que en el caso es la familia, al igual que del colaborador, del proveedor y del cliente. De esa manera creo que con una expectativa de cuál es el resultado esperado, se puede estructurar la compañía y los procesos, también elegir el perfil adecuado de las personas para materializar todo este plan de ejecución. Algo muy interesante que mencionó fue acerca de la profesionalización y cómo es muy importante mantener eso dentro de lo que es la estructura de la empresa. Sí, la profesionalización es sumamente necesaria, muchas veces nos impresiona cuando miramos el desafío de la empresa del futuro, cuando miramos la malla curricular mismo de las principales universidades hoy, de que nos dicen en 20 años no van a existir las carreras que habían hace 20 años atrás. Y eso mismo pasa en el tecnicismo del trabajo profesional. Hoy en día hay herramientas que no existían y que se están proyectando y son sumamente relevantes en el tiempo, con lo cual la única manera de mantener la empresa a jornada es con profesionales actualizados, calificados, que puedan proyectar cómo sumar a la compañía en el tiempo. Perfecto, le agradecemos por su tiempo, señor Elías, y continuamos con las charlas hasta la tarde desde el Paseo de la Galería.